Cada 7 de agosto, pese a no estar marcado de manera particular en ningún calendario, constituye una jornada especial para miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, que comparten el orgullo y la vocación de ser servidores públicos anónimos en su condición de dirigentes sociales comprometidos con el desarrollo y el progreso de sus entornos y comunidades. En efecto, el 7 de agosto se celebra el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario. La fecha escogida no podía ser más propicia, ya que el día 7 de agosto del año 1968, durante el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva, y en el marco de su política de promoción popular, se publicó la Ley Nº 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, que supuso un notable estímulo al desarrollo del tejido asociativo en el mundo popular. En Osorno, el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Luis Sánchez, se refirió a tan importante acontecimiento y destacó el apoyo que ellos han recibido de las autoridades locales. Feliz en este día, el Día de Dirigente Social. Es difícil ser dirigente en estos tiempos, pero sí contento de servir a los adultos mayores de Osorno. Ser dirigente en este momento no es fácil, hay poca gente que quiera tomar estos cargos, pero hemos ido avanzando y además, ¿no es cierto?, vamos haciendo nuevos dirigentes para el futuro. Nosotros no podemos quedar para toda la vida en un cargo. Y sí, estamos felices de servir, como le digo, a nuestra comunidad de adultos mayores de Osorno, que cada día es más grande. Usted señalaba que tal vez debería haber por ley algún tipo de beneficio, una tarifa rebajada tal vez para un dirigente en el transporte público u otro tipo que le permita desarrollar el trabajo de mejor manera. Bueno, lamentablemente los dirigentes sociales ni siquiera tenemos una tarjeta de identificación. Así que en rebaja tenemos la que lo dio nuestro alcalde, ¿no es cierto?, del 50% del estacionamiento, que por lo menos eso los ayuda cuando tenemos que ir a alguna parte. Otro de los destacados dirigentes de Osorno es el presidente de los Rayueleros, quien desde joven se ha dedicado a ser líder de diversas organizaciones sociales de esta y otras ciudades. En la actualidad está jubilado y ocupa todo el día en diversas actividades para apoyar a los rayueleros y también a los adultos mayores. Bueno, es un orgullo representar a la Rayuela Osornina, realmente porque somos campeones de Chile tanto en clubes como selecciones. Es un privilegio poder representarlo, pero a la vez es un compromiso bastante serio, ya que hay que tener una responsabilidad única como dirigente. Dirigente falta mucho, sería muy ideal que una vez al año al menos hicieran cursos de dirigente acá en la comuna, porque es muy necesario para preparar gente nueva, que asuma los cargos con responsabilidad. Pueden ser muchos dirigentes, pero no toman la responsabilidad que corresponde conducir a un gran número de personas, y eso es lo que estaríamos en falencia. Y un mayor apoyo también, considerar que la Rayuela es un deporte nacional. Necesitamos más aportes a la Rayuela o espacios más amplios. Desde las más diversas esferas políticas, vecinales, gremiales, reconocieron a los dirigentes sociales como personas fundamentales para el desarrollo de la sociedad en sus más variadas entidades, que le dan vida a actividades tan fundamentales como el deporte, colegios de profesionales, organizaciones gremiales, entre otros, ya que son ellos los primeros en establecer contacto con las autoridades y canalizar las necesidades e inquietudes de sus representados. ¡Oh!